muy buenos días queridos estudiantes estamos nuevamente por acá por este medio y hoy vamos a continuar repasando productos notables estos ejercicios que a continuación vamos a resolver van a ir en el cuaderno ok mis niños manos a la obra ok que tenemos acá tenemos cuatro ejercicios para empezar ok repasando cuál era la fórmula de productos notables nos decía que el cuadrado del primero es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado es lo que debemos de aprender ok muy bien sabemos que este es el primer término y este es el segundo término entonces aplicando la fórmula como nos quedaría mi niño nos quedaría el cuadrado del primer término el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el segundo elevado al cuadrado ok que tenemos que hacer resolver las potencias que tenemos a continuación como nos va a quedar mis niños fíjense bien 6 elevado al cuadrado es 2 veces 6 6 por 6 sería 36 x al cuadrado más más 2 por 6 12 por 2 24 24 repito 2 por 6 12 por 2 24 24 x de a más el último elevado al cuadrado 2 a la 2 es 4 elevado al cuadrado 4 al cuadrado y aquí terminamos nuestro primer ejercicio ok siguiendo la fórmula mis niños seguimos a el cuadrado del primer término aplico el cuadrado del primer término más más el doble del primer término por el segundo término que es 2b más el segundo término que es 2b al cuadrado muy fácil resolvemos las potencias ¿cómo nos quedaría? 5 elevado a la 2 ¿cuánto es 5 elevado a la 2? 5 por 5 sería 25 al cuadrado muy bien aquí 2 por 5 10 por 2 20 más 20 a de b a de b más 2 por 2 4b al cuadrado y ya finalizamos nuestro segundo ejercicio muy sencillo mis niños muy fácil ok seguimos acá continuamos fíjense el cuadrado del primer término todo esto que ustedes ven acá es el primer término y aquí es el segundo término ok ¿cómo nos quedaría? el cuadrado del primer término a b más el doble del primer término muy bien el doble del primer término acá por el segundo que es 5 más el segundo elevado al cuadrado ¿cómo nos quedaría? resolvemos 2 elevado a la 2 ¿cuánto es 2 a la 2? es 4 4 al cuadrado de b al cuadrado ¿qué? más 2 por 2 4 por 5 20 20 de a b ok más ¿cuánto es 5 al cuadrado? eso es 25 más 25 5 5 por 5 25 y ya finalizamos nuestro tercer ejercicio ¿ok? ok vamos con un cuarto ejercicio fíjense bien mis niños acá fíjense bien muy sencillo el cuadrado del primero 3x 3x al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado muy bien resolvemos las potencias mis niños ¿cómo nos quedaría? 3 a la 2 ¿cuánto es 3 a la 2 a la 2? sería 9 x al cuadrado muy bien 2 por 3 6 por 2 12 más 12 x y al cuadrado x y ¿ok? más 2 elevado al lado ya sabemos que 4 y al cuadrado y ya finalizamos nuestros 4 ejercicios muy sencillos mis niños super fácil ok mis niños continuamos bien bien